Hola, el tema del día de hoy, safari de colores. Hoy vamos a conocer a muchos animales y sus características. Al igual que el ser humano, los animales tienen características que los hacen diferentes. Algunas de estas son las siguientes. Al estudiar y clasificar a los animales, el ser humano se ha basado en las diferentes características que encuentran en ellos y los agrupan de acuerdo a sus similitudes. Vamos a hacer algunas actividades para entender mejor cómo podemos clasificar a los diferentes animales. En este primer ejemplo, vamos a separar a los animales de acuerdo al lugar donde viven. Los vamos a separar en terrestres y acuáticos. Terrestres significan que viven en la tierra y los acuáticos que viven en el mar. Vamos a comenzar. Tenemos un delfín, una serpiente, un leopardo y un pez espada. Vamos a comenzar con el delfín. El delfín vive en el mar, por lo tanto, lo vamos a poner como animal acuático. Seguimos con la serpiente. La serpiente, si recordamos, se arrastra por la tierra. Por lo tanto, es un animal terrestre. El leopardo también vive en la tierra, por lo tanto, es un animal terrestre. Y por último, nos queda el pez espada, que para él es muy necesaria el agua para poder vivir. Por lo tanto, es un animal acuático. Ahora, vamos a clasificarlos de acuerdo de qué se alimentan. En esta ocasión, los vamos a separar por herbívoros, que son los que se alimentan de plantas y frutas. Y los carnívoros, que son los que se alimentan de carne. Comencemos con el cocodrilo. El cocodrilo, ¿de qué se alimenta? ¿De carne o de plantas y frutas? El cocodrilo se alimenta de carne, por lo tanto, lo vamos a colocar en los carnívoros. Ahora, sigue el conejo. El conejito, ¿de qué se alimenta? ¿De carne o de plantitas y frutas? El conejo se alimenta de plantas, por lo tanto, lo colocamos en los herbívoros. Seguimos con la jirafa. ¿La jirafa, de qué se alimenta? ¿De carne o de plantas y frutos? La jirafa se alimenta de plantas, por lo tanto, es herbívoro. Y por último, nos queda el tigre. El tigre se alimenta de carne o de plantas y frutas. Se alimenta de carne, por lo tanto, tenemos que colocarlo en los carnívoros. Ahora vamos a clasificar a los animales de acuerdo de qué cubre su piel. Hay diferentes tipos de piel, por ejemplo, las escamas, el pelo, las plumas y la piel. Muy bien. Ahora comencemos con el oso. El oso, ¿cómo es su piel? ¿Tiene escamas, plumas, piel o pelo? El oso tiene pelo, por lo tanto, lo vamos a clasificar en donde está el pelo. Ahora sigamos con el elefante. El elefante, ¿tiene escamas, plumas, pelo o solamente tiene piel? El elefante solamente tiene piel, por lo cual lo vamos a colocar donde dice piel. El cotorro, ¿tiene escamas, plumas, pelo o piel? El cotorro, al igual que los diferentes pájaros, tienen plumas, por lo tanto, lo vamos a colocar en las plumas. Y por último nos queda el pescado. El pescadito tiene escamas, plumas, pelo o piel. El pescadito tiene escamas, lo que significa que son muy sensibles para que puedan nadar en el agua. Otra forma en que los seres humanos hemos clasificado a los animales para poder diferenciarlos es en animales salvajes y domésticos. Los animales salvajes viven libres en la naturaleza. Consiguen sus alimentos por sí solos, ya sea cazando o recolectando. Un ejemplo de animal salvaje es la pantera. Los animales domésticos viven en espacios construidos por los humanos y necesitan de cuidados especiales para poder sobrevivir. Un ejemplo de él es los perritos. Ahora vamos a clasificar a los animales salvajes y domésticos. Comencemos por el león. El león es un animal que necesita vivir libre en la naturaleza o lo podemos tener dentro de nuestra casa. El león es un animal salvaje, por lo tanto, debe estar libre en la naturaleza. Ahora, el perrito. El perrito puede estar libre por la naturaleza o puede estar adentro de una casa con cuidados especiales. El perrito puede estar adentro de nuestra casa, por lo tanto, es un animal doméstico. El gatito puede estar libre en la naturaleza, cazando y recolectando o necesita de cuidados especiales y vivir dentro de una casita. El gatito es un animal doméstico. El cerdito puede estar libre en la naturaleza, cazando o recolectando, o necesita estar dentro de una granja con cuidados especiales. El cerdito es un animal doméstico. Y por último, nos queda el rinoceronte. El rinoceronte puede estar en nuestra casa o necesita estar libre en la naturaleza para cazar y recolectar su propio alimento. Necesita estar libre en la naturaleza, por lo tanto, es un animal salvaje. En este video aprendimos las diferentes formas de clasificar animales. Es muy importante estés muy atento a las diferentes características que tienen los animales para que puedas clasificarlos de la manera correcta. Nos vemos en el próximo video.